¡Hola chicos! ¿Cómo están? Como ustedes saben, durante toda esta semana estamos desarrollando el proyecto pedagógico institucional El amor de y a nuestra familia es lo mejor Y en esta oportunidad vamos a asajar a los abuelos de todas las familias del jardín Por eso yo quiero invitarlos a que ustedes conozcan a mi abuela que se llama Gavina, pero nosotros, sus nietos, le decimos Lela Nos va a contar un verso, a ver, que se llama la gallina papanata Chico, me llamo Gavina, pero me dicen Lela Soy la abuela de los seños Sabri Tengo 89 años, le voy a leer un verso La gallina papanata Puso huevo en la canasta, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho Me despiertan a las ocho con un mate y un bicocho Saludos para toda la familia Espero que les haya gustado el video de mi abuela contándonos el verso La gallina papanata Ahora los invito a ustedes a que nos cuenten sobre sus abuelos Cómo se llaman, cuántos años tienen, qué les gusta hacer También los invito a que realicen un dibujo de ellos Y también les escriban cartas de amor Les mando un beso grande y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!